Las personas habitualmente se comprometen con las cosas que le gustan, con las cosas que le apasionan. Javier Torres, ¿con qué se compromete? Me lo vas a responder al final. Quiero saber un poco de vos, porque si bien nos ha tocado en algún momento trabajar juntos, no conozco mucho de vos. ¿Dónde naciste? ¿Sos de acá, de San Luis? Soy de San Luis, nací en la toma y me crié en un paraje que se llama Piedra Pintada, en el departamento de San Martín. Mirá, Piedra Pintada, poquitos habitantes, muy pocos. Es un paraje, dos, tres casas, no había mucho, pertenecía a la localidad de Potrerillo, que bueno, es donde realicé mis estudios primarios. Ah, mirá, ¿ahí fuiste a la escuela y la secundaria? No, la secundaria lo hice en San Luis. Me crié en el departamento de San Martín, fui a la escuela de Potrerillo, la escuela número 178, José Inés Pedernera. Una experiencia muy linda, porque bueno, uno día a día vivía esa aventura de ir a la escuela, porque lo hacía... ¿Te demorabas mucho en llegar? Y una hora, depende, entre una hora y una hora y media. Si iba caminando era una hora y media, si iba en caballo o en burro era una hora. ¿Ibas en caballo o en burro? Sí, sí, sí. Era cruzar sierras, arroyos, montes, así que bueno, era una aventura ir a la escuela todos los días. Claro, y hay que tener voluntad para ir a la escuela todos los días, porque yo si me tengo que comparar, a mí que me tocó crearme, si bien en un pueblo pequeño, pero era una ciudad, y no tenía ganas de ir a la mañana a ponerla en la escuela, como que siempre estaba, ¿viste eso? Que a uno de chico le cuesta ir a la escuela. Encima vos tenías que ir una hora o hora y media en burro o caballo. Nunca me molestó ir a la primera, porque en la secundaria es como que, bueno, era distinto. Ah, claro. Pero la primera era como, había que cumplir. Levantarse temprano, si ibas caminando, bueno, tenías que salir un poco más temprano. Si ibas en caballo o en burro, tenías que preparar al caballo o al burro para poder hacer ese viaje de una hora seguro. Claro, una verdadera aventura, tenés razón. Totalmente, y teniendo en cuenta también el clima, era una de las personas que no le gustaba faltar a la escuela. Estaba una vez nublado, nublado, época de verano, me dice mi vieja, me parece que va a llover. No, yo me voy a la escuela. Y en ese caso íbamos en burros, algo que pasa en este tipo de animalitos es que cuando llueven no caminan mucho, se quedan como más quietos. Claro. Entonces teníamos dos caminos, un camino que era más por arriba de la sierra y un camino que era más por debajo donde el factor clima jugaba mucho porque no sentías tanto el viento por debajo, que nosotros le denominamos quebradas, y por arriba, bueno, no había mucho viento, pero empezó a llover. Dejamos los burros arriba de la sierra, atados. Porque no querían seguir. Porque no caminaban mucho. Entonces bajamos a unos vecinos que viven en ese trayecto hasta que pasaron las lluvias. Iba con primas, primos y primas que vivían cerca. Dejamos los burros ahí, paró la lluvia, fuimos a buscar de nuevo los animales y a volver de nuevo a la casa. Ya no podíamos ir a la escuela. Claro. Diez y media de la mañana. Ciento cincuenta metros antes de llegar, una sola nube nos mojó totalmente. De ahí, cada vez que veíamos nublado decíamos, haceme caso. No vayas. No vayas a la escuela que va a volver a llover. Qué lindo, qué lindo poder recordar ese tipo de cosas. ¿Y qué recordás de Potrerillos, de la gente de ese lugar? ¿Tenés amigos actualmente ahí? Tengo muchos conocidos, familiares que viven en Potrerillo o alrededor. Potrerillo es un lugar que se caracteriza por una de las piedras más codiciadas, al menos para mí y para mucha gente, que es el granito, las canteras de granito. Mi viejo trabajó en las canteras de granito. Así que es mi pueblo, es donde yo me eduqué. Siempre voy y he tenido la posibilidad de llevar algunas iniciativas que nosotros tenemos. Y continúe, yo me contaste del Javi niño. Vamos con el Javi adolescente. ¿Cómo seguiste formándote? Nos vinimos a San Luis para yo seguir estudiando. Ingresé a una escuela nocturno porque, bueno, había que conseguir banco. Y, bueno, fue un cambio bastante complejo para mí porque de salir de la primaria a compartir una cantidad de cosas con amigos, a ser muy sociable porque la gente de campo es muy sociable, a ir a la secundaria donde ya la responsabilidad es directamente individual, la relación con el profesor, que siempre iban cambiando porque, bueno, una materia te la daba uno, otro, otro, y así sucesivamente. Bueno, me tuve que acostumbrar. Terminé la secundaria, inicié una carrera en la Universidad Católica de Cuyo de abogacía. Después, por cuestiones personales, no la continué. Y después me formé en la Universidad de La Punta, en turismo. Así que esa es mi formación, lo cual... ¿Ese fue tu primer acercamiento a la Universidad de La Punta? Ese fue el primer acercamiento a la Universidad de La Punta. Y después, en el mundo de la administración pública, ¿cuándo comenzás a trabajar? Yo empecé en el año 2003 y empecé con el Plan de Inclusión Social. Ahí inicia ese trabajo en la administración pública. Estuve trabajando también dentro del Plan de Inclusión Social con los talleres. Empezamos un grupo que hacía talleres de turismo. Pero a mí, lo que más me llevó a gustarme, lo que más me enriqueció, es haber trabajado en los talleres de alfabetización del Plan de Inclusión Social. La gente después decía, qué lindo aprendí a firmar o aprendí a firmar el cheque de Inclusión Social. Mira, te dice identidad. Porque te dice, ahora puedo firmar. Totalmente, aparte, ese agradecimiento es como que lo amerita uno, pero sin embargo yo creo que es el esfuerzo de cada persona que quiere superarse de día a día. Hay algo que no me has contado. ¿Sos profe de judo? También, soy profe de judo. ¿Y eso, por las artes marciales, dónde nace esa...? Inicié esto por una cuestión recreativa. Me gustó, lo continué. ¿Y eso te trajo también al campus abierto ULP? Siempre el campus abierto ULP nos ha abierto siempre las puertas para hacer la actividad. Mirá qué loco cómo por un lado o por el otro todo te traía sin querer hasta la Universidad de la Punta. La Universidad de la Punta tiene eso, de que cuando llegás a la Universidad de la Punta es tu casa. La Universidad de la Punta es como que, al menos yo lo considero, es una casa más. Compartimos muchísimas horas, mucha experiencia, muchas iniciativas. Compartimos viajes, compartí experiencia que vivís con la gente y siempre quedan. Para mí la Universidad de la Punta es como un segundo espacio. Y dos oportunidades. Me hace reflexionar sobre una frase que dijo el gobernador de la provincia, que siempre entre los puntanos y las oportunidades está la Universidad de la Punta. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, vos me estás contando justo. Te gusta el turismo, viniste a la Universidad de la Punta. Te gusta el judo y también te trajo hasta la Universidad de la Punta. Entonces, está claro el ejemplo. Recordando una frase del gobernador, es decir precisamente, la Universidad de la Punta es distinta a otras universidades. Y yo considero que es así, porque es la Universidad de los puntanos. O sea, es la universidad de la cual muchísima gente se ha formado. La universidad que resalta en muchísimos lugares a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional. Y los que estamos acá nos sentimos orgullosos precisamente de tener esa camiseta. Antes de pasar a la parte absolutamente y hablar de gestión de todo lo que has hecho dentro de la universidad, hubo algo que se me traspapeló un poco. Porque me contaste algo de tu familia, pero me faltó preguntarte cómo está compuesta tu familia. Tengo dos hijos. Aldo, que tiene 15 años, cumplió ahora, hace muy poquito. Y Paula, que tiene 10, cumple 11. Y mi señora Elizabeth. Y después, la otra parte de la familia, papá, mamá, ¿todavía te acompañan? Sí, ambos están con nosotros. Ellos viven en San Luis. ¿Y cómo vieron a ese Javi que salió desde el paraje que iba en Burro hasta la escuela? A hoy que te dedicás a algo que es innovador, que es hasta científico. ¿Cómo te ve tu familia en ese rol? ¿Cómo se siente? Yo hoy he logrado muchos sueños, de lo cual me imaginaba cuando era chico, desde decir que es tener un celular, para mí un celular hoy por hoy, a veces lo tengo que dejar, porque la tecnología allá era otra cosa, era otra aventura la que vivíamos. Eran otras épocas, obviamente. Inclusive la televisión. Si tengo que dar una opinión acerca de la gente que vive en el interior y de que si realmente puede lograr otras cosas. Y solamente tenemos que soñar, sabiendo de dónde vengo. Eso es muy importante. Yo sé cuáles son mis raíces, sé lo que soñé, sé lo que quería. Con mucha libertad. Yo tuve mucha libertad en hacer las cosas. Te escucho hablar y me doy cuenta que hay muchas personas que piensan erróneamente que la gente de los parajes se quiere ir de los parajes porque no le gusta. En realidad la gente por ahí quiere salir del paraje porque tiene otros sueños, porque tiene otras metas en su vida. Pero todos los que, cada persona con la que he hablado, que ha vivido en un paraje, quiere volver al paraje siempre. Porque todo esto que me contás es una vida hermosa. O sea, no es que se va porque no le gusta, sino porque quiere soñar más alto. Volver es volver para hacer cosas distintas, mejores, mejorar la calidad de vida de la gente. Esto es lo que me ha enseñado también precisamente el trabajo en gestión. Nos llega toda la información y hoy tenemos algo que me ha pasado. Es un caso del departamento de San Martín. Tenemos una comunicación entre todos porque tenemos wifi. Antes era una carta y la carta te la llevaba el colectivo que por ahí no pasaba todos los días, era tres veces por semana. Esa era la comunicación en otras épocas. Y hoy es instantánea. Claro, hoy es instantánea. Y esto ha fortalecido muchísimo la vinculación con los pueblos, inclusive con el joven. Tener esas oportunidades hoy, yo hubiera tenido wifi antes de venirme a San Luis y te puedo asegurar que no te venías. No me vengo. O sea, obviamente que no me vengo. Estamos conociendo la historia de Javier Torres, su trayectoria en Compromiso Podcast. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en Compromiso Podcast. Estamos conociendo la historia y la trayectoria de Javier Torres. Conocí bastante de tus inicios, tu familia, tu vida en el paraje. Me hiciste un adelanto de cómo llegaste a la Universidad de La Punta. Y quiero que hablemos específicamente de eso, de tu labor a cargo del Parque Astronómico de La Punta y otras cosas que has ido haciendo a lo largo de estos años. Primero enumerame, ¿qué has hecho dentro de la Universidad de La Punta? ¿Qué roles te ha tocado cumplir? Empecé en el Parque Astronómico de La Punta. En realidad empezamos hace muchísimos años estudiando turismo precisamente, con una muestra que se trajo a San Luis en lo que era el predio ferial de convenciones, donde está hoy la Ediro, que era una muestra sobre Dalí. Y en ese momento nosotros como práctica de la carrera empezamos a muchos de los chicos que estábamos ahí. Yo pertenecía al Plan de Inglaterra Social. La Universidad de La Punta recién empezaba a formarse a nivel edilicio y a nivel administrativo también. Dice, bueno, hay que... una de las iniciativas que traía precisamente era esta muestra. Había que guiarlo porque invitaban a todas las instituciones educativas y nosotros como práctica hicimos. Yo inicié a partir de eso. Y en el año 2006 es cuando se inaugura lo que es hoy el Parque Astronómico La Punta. Inició con el Solar de las Miradas, este parque temático que tiene estos instrumentos pretelescópicos. Que si vemos un poco cómo iniciamos... Bueno, el planetario no se ve iniciado. Entonces un grupo de estudiantes teníamos que guiar uno o dos instrumentos. Una idea que nace precisamente del gobernador Alberto Rodríguez Sá y de la rectora de la Universidad de La Punta, Alicia Bañuelo. De llevar la ciencia a la comunidad, al común de la gente. Y se eligió la astronomía precisamente porque, bueno, es una de las ciencias que abarca otras ciencias exactas. O sea, como la matemática, la física, motivaron a los chicos. Y que además despierta muy fácil la curiosidad. Totalmente. Y a partir de eso, de la curiosidad. Al poco tiempo, bueno, 2007 ya me incorporo directamente como el equipo de guías del Parque Astronómico de La Punta. Pero además ya empezó con el planetario. Entonces el planetario se inicia en el 2007. Épocas que también era una aventura. Era mucho guía lo que hacíamos en la práctica. El espacio era chiquito antes de la creación del edificio del planetario. Entonces venía poca gente. Con decirte que en el 2006 habríamos recibido 350 personas. Y esa proyección del 2006 a la actualidad, estamos hablando de 300 personas en el 2006 a 30.000 en los años que estamos ahora. O más. Es que no es fácil. Porque digo, ¿cómo le inculcás a una sociedad que de repente se empiece a interesar por la astronomía? Que a lo mejor lo ve lejano, lo puede sentir complicado, difícil de entender. Y de a poco de decir, no, vengan, que justamente para eso estamos. Para poder explicarles y que entiendan todo lo que sucede en el universo. La curiosidad. La curiosidad de saber qué es. La parte de por qué el equipo de turismo tenía que hacer esto. Porque hay una parte científica, científico que nosotros sí los tenemos. Tenemos a astrónomos, tenemos a biólogos. Llegar a la gente, al común de la gente, es como que les costaba más. Era muy técnico. Entonces primero lo teníamos que entender nosotros los guías. Para después transmitirle a la gente lo que entendíamos. Y de esa forma hoy el parque tiene el éxito que tiene. Con esa gran cantidad de gente que nos visita. Y hoy lo tenés a cargo vos. Exactamente. Hoy lo tengo a cargo yo. Tengo a cargo el programa de divulgación científica. En el año 2016 trabajé para la Secretaría de Vivienda. Y en el 2017 me tocó volver a hacer un trabajo de gestión en el Plan de Inclusión Social. Y realmente, bueno, mucha nostalgia, mucha alegría de poder entrar a ese lugar. Que bueno, en el 2003 yo inicié. Fueron muchísimos años después, volver a trabajar en la gestión con la gente del Plan de Inclusión Social. ¿Sos una persona que tiene muchos amigos? ¿O muchos conocidos? Tengo muchos conocidos. Claro. Amigos, tengo algunos. No son muchos. Porque te escucho que me contás que conociste a tal, que trabajaste en tal lugar. Y que tenías muchos conocidos en el Plan de Inclusión Social. Entonces eso te lleva a poder conocer muchas historias. Y después creo que sirve como ejemplo o toda esa información que uno puede recolectar de las experiencias de vida. O sea, te ayudan a que cuando te toca estar en un lugar como el que te toca estar ahora, poder tomar las decisiones correctas. Porque medio como que podés escuchar lo que la sociedad necesita. Podés escuchar lo que la sociedad piensa y tomar las decisiones o hacer las gestiones necesarias. Sí, a mí me sirvió muchísimo porque el trabajo que siempre hice es el contacto directo con la gente. Resolver un problema sobre un planteo que te genera una persona. Al principio es como diciendo, ¿qué hago? ¿Con quién hablo? Bueno, hoy haber estado en muchísimos de estos lugares me permite a través de tener conocido, del contacto, de poder ayudar a resolver estas situaciones. Sin duda. Y hoy estás asumiendo una responsabilidad más grande, un compromiso más grande en el ambiente político, ¿verdad? Bueno, así es. Sí, creemos que podemos hacer cosas distintas. Y asumo precisamente de la misma forma que lo hago con mi trabajo. Tengo pasión por lo que hago. Me gusta en cada cosa estar desde la gestión administrativa hasta el trabajo de campo. Me gusta mucho el trabajo de campo. Quiero saber cuál es el problema. No quiero resolverlo desde un escritorio y decir, bueno, me llegó esta información y lo voy a resolver de esta forma. Necesito verlo, necesito hablarlo y necesito poder saber que si eso se resolvió en campo. Justamente eso que contás creo que es lo que diferencia al apasionado del fanático. Porque yo creo que el fanático actúa por impulso, no piensa demasiado lo que va a hacer. En cambio el apasionado, como le gusta tanto lo que hace, piensa cada movimiento, piensa cada jugada y trata de que todo salga bien. Eso es por ahí la principal diferencia y es lo que colabora a que el trabajo sea más efectivo. En el caso de la administración pública, somos gestores y estamos al servicio de la gente. Y a mí la Universidad de la Punta, a través de cuando se inició el Plan de Inclusión Social, me ha dado una oportunidad. O sea, trabajar hoy en el gobierno de la provincia de San Luis, en la Universidad de la Punta, es una oportunidad que no todos tienen. Entonces esa oportunidad nosotros la tenemos que reflejar precisamente en el trabajo diario que hacemos. Asumir hoy un compromiso también de política tiene que ver con eso. Siento que realmente me puedo hacer cargo de eso, que lo voy a asumir con la responsabilidad, que siempre lo hice con mi trabajo, con pasión. Tu compromiso político está ligado precisamente al departamento de San Martín. ¿Qué ideas tenés? ¿Con qué querés colaborar? ¿En qué querés ayudar al vecino de San Martín? Primero, San Martín es mi pueblo. Yo creo que nosotros en San Martín tenemos que mejorar y aprovechar las herramientas que tenemos que tienen que ver con la comunicación. Después lograr que el joven se quede. Si solamente hablamos de un solo punto, hablamos solamente de lo que tiene la Universidad de la Punta, y solamente la Universidad de la Punta tenemos la universidad virtual que hace que cada chico del departamento puede estudiar en su localidad. Un solo puntito nada más. Después tenemos un sinnúmero de herramientas que el gobierno nos puede y nos brinda día a día, que solamente tenemos que lograr la gestión. No es otra cosa. Gestionar para que llegue a San Martín, gestionar para que la gente lo tenga cerca, no es otra cosa. La Universidad de la Punta tiene herramientas. Hay que mejorar algunas cosas en el departamento para que sea más accesible, más aún de lo que es, y sí lo podemos lograr. Y eso es netamente gestión. Te hago una pregunta que quiero que la reflexiones un poco, porque a uno cuando le toca trabajar en algo, por ahí delega y siente que está trabajando y que las cosas están saliendo bien, se siente motivado, se siente entusiasmado. Pero, ¿qué te pasa y cómo se construye a partir de ahí cuando te das cuenta que algo que vos pensabas que estaba sucediendo de manera correcta, te das cuenta que hay una persona que no está recibiendo el apoyo que esperaba. Cuando una persona que vos creías que le estaba solucionando algo, después te cuenta, no, Javi, no, no está sucediendo. Y vos decís, esto tiene que cambiar, esto tiene que suceder verdaderamente, no puede fallar. ¿Cómo se construye a partir de algo que, porque bueno, todos podemos fallar, a todos nos puede pasar algo. A partir de eso, ¿cómo se construye hacia adelante? Porque hay que construir, ¿no? Primero, generalmente nosotros tenemos una proyección de trabajo. Lo que en esa proyección de trabajo es siempre estar en esa proyección, es ver el paso a paso. Porque el problema es que siempre apuntamos hacia el final. Y si nosotros apuntamos hacia el final, no vemos lo que puede suceder en el medio. Y en ese medio puede quedar esta gente que te dice, che, realmente no estamos logrando lo que, o sea, capaz que lo logramos al objetivo. Frenamos, replanteamos lo mismo y después va. Y no dejamos a nadie. Y exactamente, no dejamos a nadie. Y después continuamos. Es parte de eso. La última pregunta es para retomar un poco lo del principio. Lo que te dejé toda la entrevista para que lo puedas pensar y reflexionar. Y un poco lo hemos charlado, pero quiero que ahora lo digas un poco más con precisiones. Javier Torres, ¿con qué se compromete? Yo me comprometo con el trabajo del día a día. Todo lo que proyectamos y lo que soñamos, llevarlo adelante. El compromiso al 100% de lo que nosotros proyectamos hoy y de lo que empezamos en la mañana temprano, lo podemos finalizar a la tarde. Y de no ser así, lo continuamos, pero sin dejar a nadie en el camino. Así pasaba Javier Torres contándonos su historia, su trayectoria, su compromiso por San Luis. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos reencontramos en un próximo Compromiso Podcast. ¡Mversa! 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 Gracias por ver el video.